Dave, ahora o nunca, matemos a esta cosa Muérete concha tu madre Mira, en su espalda Dave, ¿sabe dónde estás? Ahora, dispárale atrás Jack, trampa de descarga ¡Carajo! Va, es fin Vale ¡Eso es malo! ¿En serio? Vale, no pasó nada ¡Ven aquí! ¡No, amor! ¡No, amor! Ah, rayos Vale, bien Ay, yo casi me trago el hielo, hermano No habría estado muy bien Mierda ¿En serio? Amigo Vale, vamos Madre santa Se fue al otro lado, no pasó nada Vale, no pasó nada Vamos Vale, no pasó nada Bien Uy, mierda Tranquilo, tranquilo Vale, le vamos a enseñar a quién es el mesías No me jodas No me jodas Esta esposa es tu vínculo contigo, ¿verdad? Pues preparate para una desconexión El que te deja con la fría La corona Joder, macho Ven Suscríbete Comparte Este video Ven A ver Giz Nos vemos En otro video Y